Música Estamos hoy lanzando nuestra 53 exposición, les quería contar para que nos visiten del 13 al 25 de septiembre una exposición como todos los años, hace 53 años que la venimos haciendo y bueno, este año hacer una exposición más rural, más vacas, más caballos, más máquinas así que los esperamos a todos en nuestra casa del 13 al 25 de septiembre Música Mi nombre es Mariano Campero, soy intendente de la ciudad de Yerba Buena y estamos en este 53 lanzamiento de la EPO de la Sociedad Rural realmente se ha transformado en un ícono para nuestra provincia, para nuestro calendario por decirlo de alguna manera y esperamos que el próximo mes de septiembre puedan disfrutar los cientos de miles de tucumanos, la familia, acercarse y conocer una de las fortalezas más grandes que tienen los tucumanos que es nuestra producción agropecuaria Música Música A mi me hace muy feliz cada vez que se hace esta expo en Tucumán porque Tucumán es una provincia netamente agroalimentaria por lo tanto esta exposición nos constituye hacia la esencia de cada tucumano y a la esencia y al alma de nuestra provincia hoy se han firmado muchos convenios importantes entre ellos, entre la Sociedad Rural y el IDEP para ayudar y apoyar a las pymes tucumanas como ustedes saben muchas de esas pymes están en el campo y si nosotros no trabajamos en conjunto las instituciones difícilmente esta provincia pueda soñar con el destino de éxito que le corresponde así que bueno, ahora a festejar este número 53 Música 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 Gracias por ver el video.